Hola, soy Elvin Rodríguez y hoy aprenderemos cómo calcular el interés compuesto. Podemos definir el interés compuesto como la operación financiera en la que el capital inicial más los intereses ganados van creando nuevos intereses. ¿Cómo así? Pensemos en que tenemos P dinero y lo invertimos al I por ciento mensual. Eso nos genera un interés, el cual se suma al capital, lo que quiere decir que nuestro capital aumenta y en el próximo período ganará otro interés. Este proceso de sumar los intereses al capital cada vez que se causan o se liquidan se le llama capitalización. A través de la capitalización podemos encontrar el valor futuro de una cantidad. Este se halla al emplear la expresión 1 más I elevado a la N. A esta expresión se le conoce como factor de cantidad compuesta de pago único y da como resultado la cantidad futura F de una inversión P después de N períodos a una tasa de interés I. Veamos un ejemplo. Si depositamos 100 pesos en una corporación la cual le reconoce una tasa de interés del 36% anual con capitalización trimestral, ¿cuál será el valor ahorrado al finalizar el primer año? Como la tasa de interés dada es anual y la capitalización es trimestral, la tasa de interés debe expresarse en términos trimestrales. Es decir, I es igual al 36% con capitalización trimestral. Un año igual 4 trimestres, 36% entre 4 igual 9% trimestral. Si lo aplicamos a la expresión matemática anterior sería F igual 100 que multiplica a 1 más 0,09 elevado a la cuarta, igual 141.15. Ahora bien, veamos esto en un diagrama de flujo. Observamos cómo se va realizando la capitalización del capital de 100 pesos y cómo va adquiriendo mayor valor cada vez que transcurre un periodo trimestral hasta formar el valor futuro, lo que nos permite concluir que el valor futuro va a ser igual a 141.15. Espero que hayan aprendido sobre el interés compuesto. Nos vemos en el próximo video. See you later. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!